Elian ahí. Cristina Esquivel Ibarra. Ben, Brenda que es? Cedillo, Bren. No, no, ese es de Elías. Ay, perdón. Ah, o sea. ¿Eh? Ay, la chica del altar a Francesco. Sí. Es que, ¿sabes qué? Les voy a dar una recomendación, no se peguen mucho el radio, porque. Estamos en vivo hoy. Estamos en vivo totalmente. Estamos aquí en la neta, hablemos claro. Con notinetas. Porque la noticia se genera en cualquier momento. Este es un corte informativo. Bienvenidos a su noticiero no tiene tal. Yo soy Benito Camela y mi compañero Feliciano Stuart y les damos las buenas noches desde Tulum, Quintana Roo. Claro que sí, un saludo hasta Tulum, que dudo que nos estén viendo, pero un saludo abrazo. Se lo merecen, se lo merecen. Lamentamos dar la triste noticia de una muchacha que todas las noches llora, debido a que creció con una malformación. Es una pena para nosotros mostrar este tipo de imágenes, pero corre video. no hay compas. ¿Por qué no estoy como tu compa? Estoy. Reygang. Débate en mi brasier y ponte mucho salvador. ¡Se nos hace más chiquita más! Yo creo que ha de ser pariente tuyo, ¿no? Copa A. ¿Por qué lo dices? No, no más. Digo, te parece a ti. Bueno, sí. Donde a uno le sobra, a otro le falta. Es compensación. A ti te sobra mucho este lado. ¿De dónde te está compensando, compañero? Más vale que sobre, compañero. ¿A que falte? ¿A dónde te falta? Es la pregunta. Se dice que cuando el gobierno del Estado de México vio este video, donó dinero para que se las agrandaran. Ahora sí que se las firmaron y se las compilaron, ¿no? Fuentes Alligaz Confiables nos cuentan que después de su operación se ha hecho muy amiga de Lorena Herrera y la Titanic. En otras noticias les presentamos el bebé que está causando la sensación en todos lados. Hablando de bebés, claro. Se dice que todos los bebés quieren salir con él. El galán de las mamilas, como es llamado, anda haciendo de las suyas. Vamos a ver lo último que ha hecho. Este es mi hijo. No sé en qué momento la habrán grabado, ¿verdad? Pero tiene sangre mía, definitivamente. Pues sí, él es el bebé de las mamilas y tú eres un galán muy mamila. Ah, gracias, compañero. De hecho es el galán de las mamilas, pero entendemos el punto. Ya, pues, continúa con las noticias, por favor. No, 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 yo quiero hablar de ti. Y en otro orden de ideas, estudios indican que perros poseen la habilidad de hablar. Miren esas siguientes imágenes que los dejarán con la boca abierta. ¿Pero qué, mendigos? En vez de darle agua, están ahí esperando que el perro esté hablando, ¿no? Pues mira, si el perro tiene la capacidad de hablar, que no tiene la capacidad de pararse y por un plato de comida o un plato de agua. Pues si tienes semanas sin comer, ¿cómo no vas a hablar? Pues bueno, yo no puedo mantener a mis perros, apenas me puedo mantener a mí. Pero bueno, se dice que ahora todos esos perros que pueden hablar tienen clases particulares, pero con el perro Bermúdez. Buenas noches, gente bonita, gente hermosa, gente bella. Esperamos volvernos a encontrar aquí en su emisión de su noticiero preferido. Notinetas, claro que sí. Un gusto haber estado en sus hogares. Tengan ustedes buenas noches. Buenas noches. ¿Ese es? ¿Para quién fue? Ay, pues para mi mamá y toda la gente que nos puede ver. Imagínate, todos nos aman, nosotros nos tenemos que amar, ¿no? ¿Crees que solo te amo a ti? No, no. ¿Y? ¿Crees que solo te amo a... 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 no, no, nada, nada. Porque la noticia se genera en cualquier momento. Este es un corte informativo. Pues, ¿qué tal, no? Con las notinetas. Oye, pero me hace falta la música. Sí, aquí nos falta que empiecen a aplaudir. Ya sé, ¿no? A gritar nuestros amigos. ¿Qué les ha parecido lo que es notinetas? La verdad, manden sus comentarios. Es bien importante para nosotros saber qué es lo que quiere. Es el perrito este que escuché. ¿Qué dice? Agua, ¿no? Agua. Agua. No, ni se diga el niño, ¿eh? Imagínate la situación bochornosa hablando de ese tipo de cosas. Que ese video se lo pasen en quince, quince años más. O dieciocho años más. Estás el famoso, ¿no? El chiquito y con las manitas largas. El Gary, ¿no? Conocer a Algari. Algún día lo van a conocer, ¿eh? La verdad que... Él todo el tiempo está listo para cuando vaya a salir a cuadro, ¿eh? Le decimos el Mr. Men. ¿Cómo se llama? No, Menso no. Mr. Men, 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 Men. Menso. Oye, a ver, comentenme, es que nos está llevando el tiempo. Sí, él es, él es lo... Es que ustedes no se dan cuenta, pero... No se dan cuenta, Gaby, pero detrás de todo esto que ustedes... Nomás ven a dos personas de aquí, pero hay todo un equipo atrás trabajando. Desde camarógrafo, el apuntador, los guionistas, el de la transmisión. Feliciano entrándola ya duro a un frappé que le están dando aquí, muy rico también. Los chicos chinépolis, o sea, hay un equipo muy grande que la verdad, un aplauso para todos ustedes, un aplauso compañeros, a ver. A nuestro amigo Luis, allá que anda llegando. Luis también, que por un momento sintió que lo tragaba el mundo, ¿eh? Ahora sí que quiso que no tragara el mundo, porque se le descargó la batería de la cámara. Orlando Cobián. Orlando Cobián, muchas felicidades. Te mandamos un abrazo. Feliz, feliz. Con los mejores deseos. En nombre de todos los conductores del mundo. No, no es cierto. No, tú, ¿qué? Un amigo, nos habló nuestro amigo Cala también, que también estamos siguiendo, ¿eh? Ay, también cumple años nuestro amigo Cala en mi comando. Oye, eso sí me dio pena la hora, oye. Pues lo fui con toda la gente, ¿no? Con la pinta de cumpleaños, martes, y era el día para los congresos. Ya sé, ¿no? Y también volverles a recordar y darle las gracias a todas las... Bueno, están comentando mucho ahí que está subiendo el rating nuestro amigo Antonio Anistra ahí, que se está haciendo el rostro de... El rostro del heraldo. Ah, no, del heraldo, no, no, el rostro de la neta. Oye, quiero mandarle muchas felicitaciones a... Bueno, felicitaciones y saludos a Laura, ¿eh? Que ya no me has agregado a mi Facebook, pero ya... Ya levantó, ya levantó. No, de hecho, acá... ¿Vos el padre? No, ¿qué pasó? Todavía no, primero hay que conocernos. Mándame una foto. Primero tienes que pasar... Entendido, yo soy... Seré tu futura cuñada, entonces... Puedes venir a vernos aquí. Y también, ¿qué quisieras? Darle un mensaje a los jóvenes, a todos los jóvenes que nos están siguiendo, nos están viendo. Tú, ahorita que estás en esta oportunidad de convicción en este proyecto, ¿qué le recomiendas o qué les dices? ¿Qué les recomiendo? Bueno, pues más que recomendarles, les quiero dar las gracias, y también ustedes por esa oportunidad que me han dado, y pues también para... Ah, vamos a llorar. Paz mundial, ¿no? Mucha paz, que ayer fue el día de la paz mundial, por cierto. Y también toda la gente, ¿no? Hay que hacer la guerra. Así es. Mira, la vida se vive solo una vez. Sí. Y hay que disfrutarla al máximo. La verdad. Así, muy bien, así. Y también por ahí nos han llegado muchas peticiones de gente que quiere participar en el programa, la verdad, gracias, estamos tomando en cuenta todos sus comentarios. Y también vamos a hacer una pestaña en nuestra página del Facebook de La Neta en TV. Ya está. Una pestañita más, en la cual ustedes van a poder participar, ¿no? Con un proyecto que tenemos ahí. Hablando un poquito de lo que es la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, hay un proyecto muy padre que vamos a lanzar en unos días más, que se llama Roqueando por la Vida. Es un concierto con el único fin, porque la neta tienes tu lado responsable. Y la verdad, se va a hacer un concierto con las mejores bandas de tu localidad. Estamos viendo la ubicación donde lo podemos hacer. Pero la idea aquí es de que vayas y participes. Lo único que tienes que llevar es un kilo de ayuda. ¿Por qué un kilo de ayuda? Llámese una lata, un arroz, frijol o aceite. Algo que no sea perecedero, porque todo eso se va a donar a la gente que lo necesita. Hay muchísima gente aquí en Ensenada que lo necesita. No nada más en Ensenada en muchas partes, pero hay que hacer nuestra parte y nos elabore lo que nos toca en nuestra comunidad, ¿no? Y después de paréntesis, también de los regidores. Sí, es cierto, hubo un acercamiento y por parte de unos regidores que la verdad nos están pidiendo derecho a la réplica, derecho de... Es que si supiera todo lo que me dicen por aquí en este chincharo. Pero un saludo a mi madre que me está viendo en estos momentos. La verdad que... Sí vengo a trabajar, ¿eh? Porque a veces no me creen que no estoy trabajando. Ah, no, ¿qué es la semana pasada? Mis, andas en Monterrey, andas en México, porque sí viajo mucho, ¿no? Pero es parte de la... No es fácil, pero bueno, este... ¿En qué me quedé? Ah, lo del rockerando por la vida, sí es lo importante, ¿no? A ver, coméntalo tú. Bueno, pues es que nos han llegado porque son los regidores, me equivoco, que quieren derecho de réplica, ¿verdad? Por el aumento a los micros. De hecho, ¿cuándo entra en vigor? Oye, entró. Todavía no, ¿verdad? Y bueno, pues sí, también nos han llegado comentarios de nuestros fans de que, pues no, o sea, no se les hace justo que suban al... El micro a 10 pesos también y, pues, así que próximamente vamos a tener los regidores, pues, para el derecho de réplica y, pues, para poder debatir aquí, pues, ¿qué onda con eso? Y también, por ejemplo, si todos tienen alguna duda o quieren saber más respecto a este aumento, pues, ya saben, escríbanos y también nos vamos a invitar a que nos escriban y nos comenten qué les gustaría que les presentáramos aquí en nuestro programa La Neta, hablemos claro, ¿verdad? Sí, la verdad, estamos trabajando a mil por hora, estamos trabajando con producciones, con los superhéroes, estamos trabajando con esto que ustedes vieron de La Neta, los wannabe guys, los horroróscopos, que la verdad, mis respetos para el compañero aquí, en cuestión de los horroróscopos, y la verdad, sí estamos trabajando, y ustedes, una parte bien importante, como lo hubo repetir, este es tu programa, los temas, la vez pasada tuvimos una dinámica ahí con unos de los fans, y la verdad, sí, como que se me dio molesto, pero no es la idea, la idea aquí es de que si propones, hay que, nosotros aceptamos las críticas, sabemos que son críticas constructivas, y no hay ningún problema, la verdad, la verdad que no, y también quiero mandar un saludo a dos amigas, que están pasando una situación difícil ahorita, y queremos decirles un aplauso muy grande, y también es algo bien importante, la responsabilidad, compañero, toda la gente que forma parte de este proyecto, es parte del compromiso, estamos casados con ustedes, en el sentido de que queremos llevar diversión, pero sobre todo, cosas sanas, ¿no? Así es, y también, bueno, más adelante, también lo que van a ver es nuestra gira, ¿no? Con las escuelas. La gira, de la neta, hablemos claro también, y ese... Que eso es relacionado más bien, bueno, a devolver o no sabes, perdón. Ya se trabó, se lo olvidó, este sí es un momento bochornoso, para que veas, que no saben ni de qué hablar, pero bueno, sí, de hecho, sí, de hecho... Ya se, mira, de hecho, vamos a hacer una cosa. Hay muchos cuadros, Antonio, mira. Que se lleve los cuadritos, el Juanito, le voy a decir. Ese en realidad se llama Juanito. Hoy no enseño cuadros, porque la hora se puede ponérselos. Sí, Juanito Fujimori se llama. No, mira, ya... A ver, a ver, Juanito Fujimori. Tengo muchos cuadros, mira, y de colores también, por si te gustan. Mira, ya me tomaste... Te puse rojo, ¿no? Pero bueno, también, también este, queremos, queremos... Es que tienen un relajo en esta parte de acá, nos hablan por aquí, nos hablan por allá, y la verdad, mil gracias a toda la gente que ha venido a ver el programa. ¿Y qué te parece si le mandamos saludos a José Carlos, que nos está viendo aquí en el programa, no? También escribe, ay, nos dice que es el primo de los anillos. El primo de nuestro apuntador. El primo del amigo. El primo del amigo de un amigo, ¿no? Es el primo de mis hermanos, y no lo conozco. Así es. Retomando un poquito el tema sobre... ¿De qué estamos hablando? Sobre la gira de la neta. Ah, la gira de la neta, hablemos claro. Pero, la verdad, vamos a ir con todo el elenco a tu escuela. Es importante que ya estamos haciendo los enlaces con algunas preparatorias de universidades. La verdad, está muy padre la gira. Llevamos un concepto de valores. Y sobre todo, esto es por parte de la organización civil Comunidades en Acción Social. Que, de hecho, tiene su página en su Facebook, que es Comunidades en Acción Social. Y también en Twitter, se llama CAS, ¿no? También estén atentos ahí. De hecho, fueron las personas que lo llevaron al viaje a Campus Party México. Que es bien importante también recalcar esa parte. Campus Party México es uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo. Y también hay que mencionar que es exclusivo, o sea, para ciertas personas, ¿no? No todas las personas. Únicamente entran 7,000 personas de todo el mundo. Entonces, por parte de CAS, el año pasado se llevaron a cerca de 40 personas. Este año se llevaron a 110 personas. Y el próximo año queremos llevar mínimo 200 personas más. Hoy queremos llamar, ya me noté, ¿no? Sí, oye, sí también otra cosa. Todas las personas, los vuelvo a invitar. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, escriban. Coméntenos, nos gustaría ir aquí, nos gustaría que hicieran alguna nota, ¿no? A lo mejor que... Y también vamos a felicitar a dos integrantes. Un Happy Birthday para nuestros compañeros de la NETA. Happy Birthday, ok. No, es que son burgers, porque ellos comen burgers. Míralos, están llenitos los dos. El Gary y el Mocha. Pero el Gary no, el Gary todavía está la otra. Aquí, el rompecorazones de nuestro compañero Antonio Anistro.